Hola, rápido, vayan a comprar este ojo, está gratis solo por unos minutos, solo vayan al link de la descripción y lo compran, como ven aquí cuesta Robux, pero cuando el vídeo se estreme los ojos, serán liberados por muy pocos minutos, así que corran que se pone a Robux otra vez.